El gusto, el gusto de las doce. Señores, de regreso en El Gusto de las Doce, recibimos en este segmento a una persona muy especial que acompañará a Nier próximamente. Más adelante le estaremos hablando de qué. Pero ella es una cantante, compositora, rockera, baladista, alternativa, bohemia, yacista. Señores, recibimos en El Gusto de las Doce a Laura Rivera con un fuerte aplauso. ¡Bravo, Laura! ¡Qué guau! Pero esa descripción está bien. ¡Bienvenida, mi amor! Yo sí pagué boleta para ver que te tengo gratis. ¡Ah, vaya de la vida! ¡Casi la verdad! Tenemos que ponernos a la altura. Oye, bueno, gracias, de verdad, gracias por la invitación y gracias a la gente que me ha seguido durante muchos años. No vamos a decir cuánto, porque entonces... Sí, pero aquí estamos. Laura es una artista dominicana que, aparte de ser mi amiga, siempre se lo he dicho, la admiro muchísimo, porque tiene una voz tan hermosa, señores. ¡Guau! ¡Preciosa voz! Quienes recuerdan la agrupación Tribu del Sol, donde empezaste, fueron tus inicios, pues ya podrían saber de qué hablamos. Quiero saber, Laura, que nos hable un poquito de esos inicios y cómo fue la transición de Tribu del Sol a Solista. Bueno, es una transición que todavía está en proceso, porque realmente yo empecé con Tribu cuando tenía 16 años. Increíble. O sea, que fue mi escuela y fue donde yo realmente aprendí a ser artista. Entonces, tuvimos tanta suerte y fuimos tan bendecidos que la agrupación, el primer disco fue un éxito rotundo. Total. Y con ese disco se nos abrieron muchísimas puertas, pero también eso es por lo que la gente me reconoce y me recuerda. Entonces, por eso la transición de pasar de la cantante de Tribu del Sol a Laura Rivera es un proceso, porque todavía la gente recuerda con muchísimo cariño esas canciones. Yo creo que la gente te vocea por ese nombre. Oye, ve. ¡Eh, Tribu del Sol, limbo! A veces me dicen alhadaki, o me dicen alhadaki, o me dicen alhadaki, o me dicen alhadaki profundo. Yo está bien, yo entendí, está bien. Es de la misma generación. ¿Y qué es lo que más extraña de esa época? ¿Qué es lo que más extraño? Que no había... Bueno, es un arma doble filo, porque es el anonimato que tú tenías, porque no había ese contacto directo con el público. Te daba cierto... como cierta... como te resguardaba un poco, ¿verdad? De lo que eran las críticas, de lo que era lo que la gente pensaba de ti. Eso a veces, para mí en un momento fue muy duro, porque como te dije, yo tenía 16 años cuando empecé. Y entonces, ser objeto de críticas y de cosas, no me lo imagino ahora para un muchacho de esa edad, tú sabes. Pero, por otro lado, eso te conecta con el mundo entero. Entonces, extraño un poco comprar los discos y escuchar discos completos, que ya eso no se hace. O sea, ya la gente oye una canción y ya, y pasa a otro artista. Entonces, eso me hace falta un poquito. Tú sabes que en días pasados, Laura, tenemos aquí a Mariano de Alhadaki, y repito, vuelvo y repito lo que dije ese día. Ustedes marcaron una época muy importante de la música alternativa en República Dominicana. O sea, los íconos de ese momento fueron Tribu del Sol, fue, bueno, el toque profundo que todavía funciona, Alhadaki. Y la gente como que, o sea, la gente todavía añora. Sí, sí, la gente se ha quedado con eso. O sea, te digo, no hay forma. Eso, yo creo que eso tiene mucho que ver con que, como, esa generación que creció con esa música. Para mí también yo tengo mis agrupaciones. El toque profundo es una de esas que yo, esas canciones de esa época yo las atesoro, porque son parte de mí, de lo que me formó a mí, de mi personalidad. La música tiene un poder tan grande, de que tú recuerdas una canción y tú te transportas a ese momento. Entonces, eso es lo que pasa con las canciones, como Por ti, como Búscame, que la gente todavía para casarse o para dedicarse a sus hijos todavía, todavía la... Y que también hay una generación que no es de esa época, pero que escuchan esas canciones. Es increíble, que yo no entiendo cómo es que todavía siguen sonando esas canciones, pero siguen sonando y la gente las recibe con el mismo cariño. Yo los otros días estaba con un Millennial y mandé a poner Mujer, Mujer de Transfusión. Transfusión también. Y me dice un sobrino, de que tío, esta canción está verísima, eso es nuevo. Y yo digo, claro, ¿qué te llevó a convertirte en cantante? Bueno, yo creo que yo siempre fui cantante. Anier y yo nos conocemos del colegio y, bueno, siempre yo estaba metida en una tarima, aunque sea en un coro, aunque sea en un show. Siempre, siempre en algo, siempre metí en algo, siempre de freca y tú sabes, el que va a ser artista, exactamente, el que va a ser artista como que se sabe desde chiquito. Lo lleva en la sangre. Sí, mi mamá cantaba, mi mamá cantó un poco tiempo con Juan Luis Guerra en la época de Ojalá Que Lleva Café y entonces siempre, siempre estuve rodeada de músicos. Mi padrastro, que en paz de cáncer también era músico, Wellington Valenzuela, que tocaba batería. Entonces, para mí la música no fue, no fue una opción, sino que era... Tú creciste, exacto. Era parte de mí, parte de mí. Exacto. Tenemos llamadas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos con Laura Rivera. Cuando no haya letras, siento a ver el horario. Se la saben yo. Con el aire para respirar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tenemos! ¡Ey! Te provocaron. ¡Gracias! Pásame a boca a ver, no, bebé. ¡Oye, Lle, oye, Lle! Mira, es por ti, ¿es verdad que fue un hijo tuyo? No, eso... Hay otra, que se llama Darte Solo Un Poco, que esa sí es... ¡Ay, qué bella esa canción! Esa es dedicada a los chicos. Pero por ti es una canción que, bueno, para mí es una de las canciones más lindas. De amor que... No le escribí yo, porque se vale decir, ¿verdad? Que es una de las más lindas. Si no le escribí yo, no le importa. Dímelo. Me fui a mi tiempo de medio mentolado. Sí. Un cargato. Sí, sí, sí. Ya, lo medio mentolado y un cargato. Ay, mi madre. Señor. Sí, sí. Bueno ha salido uno que está vivo. Esa es la instrucción. Era el tigre de barrio. Ya lo sabía. Ustedes llegaban hasta lo más... Mandaban el bicho menudo. Sí, exacto. En Venezuela decían come gato. Increíble, increíble. Tú sabes que la hora es... Buenas. Tenemos llamada. Buenas. No te quieren dejar hablar. Ustedes tienen en cabina una de las voces más bonitas y melódicas. Gracias, hermano. No dominicana del planeta. No, carajo, yo a ti ya no voy a seguir. Y el amor platónico de muchos tigres, ya no lo sepa. Sí, había muchos tigres que estaban atrás de ella. Oye, gracias, gracias. Muchas bendiciones, mi amor, deseándote que Dios te ilumine en tu proyecto. Tú eres una gran artista, no hay que decírtelo, y tú tienes lo mejor que es una vibra positiva en escena. Amén, qué lindo. Gracias, qué lindo, de verdad, gracias. En algún momento de tu carrera no te llamaron para pertenecer a la chica del can. Ojalá no. 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 Te encanta algo. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Yo era fan, pero no. Lo que pasa es que eso fue antes. Yo estaba muy chiquita. Exacto. Muy muchachita. Exacto. Laura, ¿y tú crees que va a volver la etapa de bandas de rock en español? Yo entiendo que es, la música ahora mismo está pasando por un proceso diferente, es otra música y no es solamente aquí, a nivel mundial. De plebietización. No, espérate, tú sabes, Laura, que el problema, perdóname que te interrumpa, el problema es Carraquillo, que Carraquillo, Laura, él tiene un odio contra la urbana. Es verdad. Él no quiere saber de música urbana, pero yo lo entiendo porque Carraquillo se crió escuchando la música de los noventos. La incorporación de los plebes a la música ha ido deñando un mercado. Él no admite esta música urbana. Es difícil, pero es que si tú te pones a pensar, eso siempre ha existido. Yo te puedo hablar de muchísimas cosas que sonaban como underground. Pero no podían pensar. No se puede porque después no se llama. Ese doble sentido nos ponía a pensar. Ahora no hay doble sentido. No, pero lo único que, eso no está mal que exista. O sea, lo que pasa es que tiene que haber mercado para todo. Para mí es el problema, que ahora todo es. Tú te pones ahí una estación de radio que son canciones populares y de repente yo siento que yo estoy oyendo la misma canción por tres horas y media. Pero por ejemplo, Laura, si a ti se te presenta la oportunidad de hacer una colaboración con uno de estos muchachos. Depende de, o sea, primero, conozco muy poco, esa es la verdad. Porque lo poco que empiezo a oír no me gusta, entonces no conecta conmigo, entonces yo no lo escucho. Pero yo no me cierro, porque si hay algo que resuene conmigo, claro, vamos a hacerlo, pero tiene que ser algo que... Yo no voy a hacer una cosa de que... ¿Cómo que tú dijiste la palabra? Es plebetización. Es plebetización. Esa palabra la acaba de inventar él. Buenas. De su odio. Caraquillo, oye, esa voz no es para hacer ni que es upiripiropi, es una voz muy linda. Y te apuesto que sí lo canta a guitarra, es una canción totalmente diferente. La guitarra da mucha cosa. La próxima vez tengo que venir con Rafa para hacerle cosas. Eso, precisamente, Laura, sabemos que tu esposo también es productor musical, es músico, y ustedes y tus hijos también tocan instrumentos, han hecho algunas, he visto videítos donde cantan juntos y es hermoso. ¿Cómo va eso en la familia? ¿Cómo se perfilan ellos en un futuro? O sea, van a seguir el ejemplo de sus padres. Totalmente. Mi esposo Rafa Payán, el productor y guitarrista, ahora mismo anda de gira con Los Temerarios, que es una agrupación mexicana legendaria. Chulo. Y entonces, ese mismo ambiente se ha permeado en la vida de los hijos de nosotros. El hijo mayor de nosotros, Diego, se acaba de ganar una beca para ir a estudiar a Berkeley. ¡Bertira! Una beca full, completa. Vinieron de Berkeley aquí, hicieron una audición y él se la ganó. ¡Qué orgullo! Y entonces el chiquito, Ilan, que tiene 14 años, él sacó su EP, su música de él. Él es compositor y cantante. Diego está tocando el bajo y entonces... Diego es multi-instrumentalista, pero ahora se está concentrando en el bajo. Pero Ilan, que tiene 14, nos ganó a todo porque él sacó su propio disco tan Spotify y lo hizo él, lo produjo él, lo mezcló él, lo canta, lo toca él, todo. Ah, no, pero sé que escucharlo. Ilan Payán. Como dicen por ahí, hijo de gato, casa. Y Laura, perdón. ¿Cómo se lleva a trabajar con tu pareja? Una maravilla. Gracias a Dios. Yo creo que la música es lo que hace que no sea tan difícil porque coincidimos y tenemos los mismos gustos y los mismos matices, como que nos gusta lo mismo. Entonces es fácil en ese sentido. Difícil es todo lo que tiene que ver con el negocio de la música, ¿verdad? Y cuando una pareja, los dos son músicos también. Hay que, o sea, el sustento del hogar, todo lo demás. Con la pandemia sufrimos muchísimo, como la mayoría de los artistas, pero en este caso no teníamos un soporte donde uno resguardarse porque los dos éramos músicos. Entonces esos momentos son fuertes, pero en general es para mí una bendición todos los días. O sea, y el amor lo expresamos a través de la música y a veces la música nos trae al amor. Cuando de repente estamos peleados o lo que sea. Qué lindo. Y tenemos que cantar o lo que es y uno vuelve y conecta. Aprende, Carrasquillo. Ay, me gustó, me gustó. Yo le hice músico para llegar tarde con permiso. Para tú andar rolling, para tú andar rolling. Ese muchacho le saca a todo algo. Sí, ese es Carrasquillo. Dios mío. Bueno, pues te tenemos aquí, bueno, para conocer un poquito más de tu trayectoria, de tu música, pero también para hablar un poquito desde el Balcón de Anier. Ay, sí, ay, sí. Laura es una de mis invitadas este próximo 9 de marzo en el show concierto que tenemos por allí dedicado a la mujer por el Día Internacional de la Mujer y es una de mis invitadas desde el Balcón de Anier. Laura, cuando yo te escribí, te propuse eso. Dime qué tú pensaste. Yo sé lo que tú pensaste, pero yo creo que tú se lo digas a la gente. Ay, sí, claro. No, inmediatamente. O sea, tú dijiste, ole, yo dije, ok, sí. ¿A qué hora arranca la baje? Hay un cariño de hace muchos años, obviamente, pero también yo sé que tú eres una persona muy talentosa y que tú eres una persona que si tú te vas a meter en un proyecto, lo vas a hacer de lleno y vas a hacer una cosa con calidad. Entonces, tú nomás me dijiste, o sea, tú me dijiste, mira, aquí tengo una idea de esto. Yo te dije, dime a qué hora, a dónde que tirase, yo voy. Ha sido muy receptiva, la verdad que sí, yo eso te lo agradezco en el alma. Y lo más chulo es que es un grupo de mujeres, hay una sororidad muy chévere, o sea, es como ver cómo uno se apoya entre unas y otras y lo que la gente va a disfrutar, que es un evento completamente diferente, o sea, es una, como un concepto diferente. Totalmente. No es lo mismo que ir a un concierto o que ir a una obra, es una, es algo como una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla, exactamente. Es que es muy chulo. Ya empezaron los chimes entre tantas mujeres. ¡Guau, pero Dios mío! ¡Qué antiguo es! ¡Qué antiguo es! Yo te voy a parar, quizá hay un grupo de WhatsApp por atrás, pero yo no sé. No se están acabando por fuera. No sé. Lo que pasa, Laura, es que cada ladrón juega por su condición. ¡Correcto! Entonces, eso es lo que él haría si estuviera en... Somos cuatro mujeres y dos varones, y el único que habló de chisme fue tú. ¡El único, el chimoso! ¡Velo ahí! ¡Velo ahí, Laura! Los maquillajes, los maquillajes se están escondiendo. No, no, todavía no. Vamos a ver ahorita. Bueno, señores, pues, así mismo es Laura Rivera, es una de mis invitadas, junto a Carolina Rivas, Chocasta Díaz, María Angelica Ureña y Pamela de León, hija servidora. Por supuesto, vamos a estar allí el 9 de marzo en Chao Teatro, cantando y hablando un poquito de esos momentos que vivimos las mujeres. Es un show concierto diferente, donde usted se puede sentar con su copita de vino, con su traguito, a disfrutar de una noche llena de música, llena de momentos y con un mensaje muy bonito que vamos a compartir con ustedes. Así que no se lo pueden perder, y es un excelente show para celebrar el Día de la Mujer. ¡Para allá vamos! ¡Para allá vamos todos! Es abierto para Barahona y para mujeres. No, claro, las mujeres pueden ir con su pareja. ¿Para qué? ¿Para Barahona? Para Barahona y para damas. ¿Y qué Barahona? Yo he escuchado Barahona. Barahona y Azua. Ñonguito, por ahorrarse las dos boletas, dice, no, porque eso es para mujeres, nada más me le digo, no, Ñonguito. Eso es para que usted vaya en pareja, en un grupo de amigas. No, no, no se asusten, que no es una cosa de que Karol G y Shakira, como tú sabes, como cariño. Claro, claro, una cosa bonita, bien hecha. Tenemos música en vivo esa noche a cargo del maestro Luigi Guzmán y un elenco, unos músicos, una orquesta muy bien armada, con músicos muy profesionales. O sea que, sí, Laura tiene que volver aquí a Karolina Caldito, con guitarra en mano. Claro, claro. O sea que la vamos a pasar muy bien, señores, son mil pesitos y pueden comprar sus boletas a través de chaoteatro.com online, sin tener que moverse de su casa. Y o en el teatro allá en Agoramol, en el cuarto piso. Laura, gracias por acompañarnos. A ustedes, a ti, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, de verdad, ustedes no se muevan porque tenemos muchísimo más en El Gusto de las 12. Sabroso. El Gusto, el gusto de las 12.